Imaginen un rascacielos en el que cada uno de sus 80 pisos gira sobre sí mismo de forma independiente. A primera vista se parece a un enorme tornado o a un gran tío vivo de aspecto cambiante desde el que sus inquilinos jamás verán el mismo paisaje. Así son las torres dinámicas, ideadas por el arquitecto italiano David Fisher, que serán construidas en Dubái, Moscú y tal vez Nueva York. Es el primer edificio que gira, se mueve y cambia de forma constante. Nunca parece el mismo. Cada una de las plantas gira a una velocidad escogida por el inquilino. Pero la gran particularidad de estos rascacielos es que se presentan como los primeros ecológicos y energéticamente autosuficientes, ya que generan electricidad tomando energía del sol y el viento gracias a las 79 turbinas eólicas dispuestas horizontalmente entre cada piso a las que se unen los paneles solares instalados en el techo. Comencé con este proyecto sabiendo que los rascacielos sufren los efectos del viento y me dije, ¿por qué no usar el viento? ¿Por qué no beneficiarnos de la naturaleza en lugar de luchar contra ella? Vamos a usar el viento. Por eso decidí poner turbinas eólicas colocadas entre los pisos horizontalmente. A eso se une un nuevo método de construcción más rápido y limpio. Toda la estructura reposa sobre un eje central, en el que se engancharán los pisos, estructuras prefabricadas que llegarán listas desde Italia. Está previsto que tanto la torre de 80 pisos de Dubái como la de Moscú estén terminadas a finales de 2010. Si está interesado, ya hay una lista de inscripción para futuros compradores.